Y sentí un estremecimiento en la fuerza. Lo único que estamos intentando es localizar una bomba atómica que está a punto de estallar. Mayores perros del mundo en atentados de paz. La tercera guerra mundial está en manos de... ¿Qué tal oficia Juan de Dios con Bajanet? ¿De la FBI? Sí, eso, FBI. Fruta, videles y derivados. ¿Qué te haces para el intrapol? ¡Mamen bugaguit! ¡Mamen maten! ¡Qué buena película! ¿Ese era de Tirene, Mabel? ¡Pol! Disponible en Flixolet.